Al coro nos unimos diciendo Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Que el cartel de la corrupción se acabe pronto Te lo pedimos Señor Y que todas las personas que van a salir a votar este abril Voten por lo mal y no cambien lo voten por un tamal Y tampoco por un plato de lechona Te lo pedimos Señor Bueno, queridos hermanos, bienvenidos a esta tu congregación de los parceros en el espíritu Arriba a la mano las personas que vienen del sur de Bogotá Artoñero, artoñero, estamos trabajando, estamos trabajando y nos encanta Porque esta es la única congregación que no rechaza a la gente por su estrato No importa que sea feo, aquí los aceptamos absolutamente a todos Y por eso vamos a hablar de la risa porque la risa ha estado presente en toda la historia Del hombre desde que empezó esto Desde Adán y Eva Porque cuando Dios estaba en el paraíso, allá en la urbanización Estaban... Pues estaban Adán y Eva allá en su vuelta Y bueno, entonces la Eva empezó como a... Entonces Adán se calentó la china Y entonces le dijo Claro, claro Adán, ¿por qué no probamos la manzana? Las escrituras dicen que fue una manzana No, fue un mango lo que Adán se le comió a Eva Porque a partir de ahí las mujeres nos mangonean Es así Y cuando Dios los llamó y les dijo Eva, ¿qué fue lo que hicieron? Ahí fue que la risa de la toalla porque empezó a... ¡Ay Dios mío! ¡No, no! Hasta la hoja de parra se le levantó y todo Pero eso no quiere decir que la risa sea un pecado Es más, hoy estamos estrenando parroquia Porque Colombia necesita reír Además que la risa es lo único que no tiene estratos, queridos hermanos Bueno, la forma de reír sí ¿Por qué? ¿Para qué? Por ejemplo, tenemos la risa VIP así como la ñaña ¡Oh, oh, oh, oh! Y está la risañera como la ñaña Es lo personal, me encanta más esa risa Porque me recuerda más a mi familia Es más, Jesús escogió apóstoles de todos los estratos Escogió a un hombre de manes con estrato alto Por ejemplo, Jacob, Andrés, Felipe Y Judas, un ñero Ahí está Él lo mezcló Claro, porque Judas era ñero Judas era ñero Era el que boleteaba a Jesús Cuando Jesús iba a predicar a Jerusalén A los lados de Ciudad Bolívar y todo eso Ahí estaba él predicando Y mientras él predicaba, Judas lo boleteaba Decía, lleve el Didier Juan el Bautista Lleve el Didier Juan el Bautista El MP3 de los Reyes Magos Y Jesús se enraba a una vez y le decía ¡Judas! ¿Qué pasa, perro? Estoy predicando Parabolas, parabolas De ahí vienen las parabolas Que obviamente todo el mundo conoce Y Jesús hacia mi lado Entonces Jesús era un man alegre Un man contento, feliz ¿Por qué nos da pena sonreír? Hay que sonreír La risa es la bendición de Dios A mí porque me faltó una cuota Pero claro, claro Pero la risa hermosea el rostro Cuando ustedes sonríen se ven hermosos Cuando la señora sonríe, bueno No, o sea, está bien Pero Dios no mira eso Por eso Colombia tiene que sonreír Y por eso en la comunidad de los parceros en el espíritu Le vamos a rendir un homenaje maravilloso Y con mi coro espectacular Vamos a dedicarle esta canción maravillosa Que se llama Oh My Dog Yo te sé Seguiré A través del mundo entero Mil ríos sabré de cruzar Y mares de navegar Yo por mí Te perseguiré Te perseguiré Como sombra junto a ti Yo soy quien nació para mí Y siempre con ti Con ti Noche a noche Con ti Con ti Parceros Parceros, parceros, parceros Ni Dios es mi parcero Ni bien los bañeros Yo te seguiré Porque siempre con ti Porque siempre está conmigo Porque siempre está conmigo En Dios no lo puedo confiar En Dios no lo puedo confiar En Dios no me va a estudiar Lo que sea En Dios no es así Parceros, parceros Lo buscaré Lo buscaré Lo buscaré Yo soy mi pedido No existo en amigos Más que no hay nadie tan firme como él Que tiene su amor, es el mal el mayor Yo sé mi parcero, no quiero si él me quiere a mí Mi perro, no quiero con él, no quiero con el alma Parcero, 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 siempre en la risa No quiero, no quiero porque es tu porte plena y no te amo Yo no puedo confiar, pero no me baja en tu odio Que tengo tu amor, yo te amo, yo te amo Gracias por ver el video